Hola, hola mi gente bella y hermosa, ¿cómo están? Dios bendiga, espero que bien. Les voy a hacer un té excelente. Este té va a ser de las semillas del aguacate con jengibre. En algunos países no se estrellan las semillas del aguacate o el hueso del aguacate, mi gente. Porque la semilla del aguacate es depreciada por todo. Nosotros consumimos el aguacate y entonces tiramos la semilla del aguacate, mi gente. Sin saber, ignoramos los beneficios que tiene la semilla del aguacate. Cuando compramos el aguacate, disfrutamos del aguacate, que es riquísimo. Entonces, no debemos tirar la semilla del aguacate, mi gente. Debemos de conservarla. Porque esa semilla de aguacate nos puede servir más adelante para otro remedio, mi gente. Para otro remedio casero. Entonces, mire, aquí tengo la semilla de aguacate. Yo ya la tengo partida así, muy pequeñita. Aquí tengo el jengibre, una cucharadita de jengibre partido en pedacitos. Esto es la cantidad de una semilla de aguacate en un litro de agua, mi gente. Entonces, diversos estudios han comprobado que la semilla de aguacate tiene más fibra solubre que otro tipo de alimento, mi gente. Entonces, diversos estudios han comprobado que la semilla de aguacate es buenísima. Es uno de los alimentos del aguacate. Tiene bastante propiedad medicinal que nosotros ignoramos. Es excelente para combatir la inflamación del aparato gastrointestinal, mi gente. También sirve para combatir la diarrea. Porque para nosotros eliminar... Ejemplo, si tenemos una inflamación en el estómago. Entonces, para eliminar la inflamación, tenemos que primero eliminar la bacteria o el parásito que nos está causando la inflamación. No, entonces, esto no va a ayudar con esto, mi gente. Así, un parásito, eliminarlo de raíz. Y si una bacteria combatirla, para nosotros está mejor. Entonces, no tener... Este dolor de barriga sigue esta diarrea, mi gente hermosa. Entonces, ya yo lo voy a poner a hirvir por 15 minutos. Le muestro cómo quedó, mi gente hermosa. Aquí está, mi gente. Aquí está el té. Ya lo hice. Miren cómo quedó. ¿Lo ven ahí? Vea, así quedó el té de la semilla de aguacate con jengibre. Para problemas... Para esta inflamación en el estómago, mi gente. ¿Ve? Entonces, ahora vamos a probarlo, mi gente hermosa. En realidad, no sabe mal, mi gente. El té de semilla de aguacate. Con jengibre no sabe mal. Se toma dos veces al día. Se toma una taza en la mañana. Y otra taza en la noche, mi gente. Antes de acotarse. No es mala. No es mala. Sabe bien, mi gente. Y son muchos los beneficios que puede aportar. Pero cuando tenemos esta inflamación, está súper incómodo. Tenemos que hacer algo para terminar con lo que causa la inflamación. Para entonces nosotros sentirnos mejor. Entonces... Le invito, suscríbanse a mi canal, por favor. Activen la campanita de notificación. Para cada vez que suba un video, YouTube le avise. Y nos vemos en otro próximo video, mi gente. Dios te bendiga. Bye, bye.